Es la primera vez que le vemos desde que entró en prisión hace año y medio. Y sin asumir su nueva situación, arranca dando lecciones. Presidió alguna comisión de investigación y creo recordar que el compareciente tenía derecho a una exposición inicial. Zanja el asunto sobre el espionaje. No he observado que nadie espía a nadie en la Comunidad de Madrid mientras yo he estado. Para hablar de lo que él quiere. No quieren escuchar qué opino sobre esto que se ha llamado la operación púnica y sobre la supuesta corrupción en la Comunidad de Madrid. Presentado como una víctima. Yo lo que me siento es decepcionado y maltratado por el Estado de Derecho. A partir de ahí se ha desatado. En buena parte es porque soy del Partido Popular. Si yo fuera del Partido Socialista, mis compañeros del Partido Socialista me defenderían. Ataca al PP y a Montoro demostrando estar al día. Hoy en día nadie se sorprende cuando un ministro dimite en un consejo de ministros y todavía con el cadáver político caliente allí en la mesa. Otro ministro, en este caso el de Hacienda, sale y saca pecho diciendo que le manda a la agencia tributaria. Con ganas de hablar también de la que dice sigue siendo... Esa amiga la señora Aguirre y ella calificó a... Luego no interpuestra que sigue confiando en ella. Señoría, es que dudo que yo creo que es que usted o no conoce a la señora Aguirre o no la ha entendido bien. Dudo que dijera a la señora Aguirre que yo fui un sapo que le salió en el tema de los espías. Y como ella, asegura que no miente. Yo no miento. Por ahora. Más le cuesta opinar sobre su relación con Ignacio González. ¿Relación amistosa? En general sí. Se ha ofrecido a volver a declarar por cualquier tema de corrupción. Gracias.